Seguimos en cosas delegacionales, en cosas muy importantes que están sucediendo aquí en la Ciudad de México y es el caso del CETRAM Chapultepec, donde queremos conocer la posibilidad por parte del Frente Vecinal Voz de Polanco y para ello tenemos vía telefónica la abogada Maite de la Rivas, que por cierto es la presidenta de este Frente Vecinal. Abogada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada aquí en el Punto Crítico. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Gusto saludarla, pues queremos conocer la postura ciudadana sobre la construcción de este proyecto en el CETRAM Chapultepec. ¿Qué es lo que opina la gente en su frente vecinal, si es tan amable, abogada? Pues mire, definitivamente yo creo que todos los vecinos de las colonias que de alguna forma están cercas o colindan con reforma, yo no creo que haya nadie que opine que no se debe de construir el CETRAM. Yo creo que el CETRAM es una cosa necesaria, es un desastre lo que ha habido ahí en esa zona y por supuesto que todos estamos de acuerdo en que el CETRAM se construya. El detalle es en el cómo el gobierno de la ciudad está concesionando un predio para un predio con un uso de suelo de 49 niveles, ¿no? Entonces eso tiene un costo pues altísimo porque realmente si bien el CETRAM lo está vendiendo, pues lo está concesionando de por vida porque son 44 años por rogarles a otros 44. Entonces son 88 años, pues eso es prácticamente una concesión vitalicia. A una empresa privada que va a construir pues 49 niveles de oficinas más otra pequeña torre para un hotel y un centro comercial, ¿no? Entonces aquí la pregunta sería ¿cuánto cuesta construir el CETRAM en sí? O sea, ¿cuánto costaría construir un CETRAM si el gobierno de la ciudad lo contratara? Una obra pública, por ejemplo, ¿y cuánto cuesta un predio en frente del castillo hecho a Pultepec para desplantar 49 niveles? Yo creo que la ciudad está perdiendo, yo creo que el costo que está asumiendo la ciudad por eso es totalmente a favor de los particulares, ¿no? Y no queda muy claro tampoco quién va a operar el CETRAM. Bueno, nosotros tenemos entendido que el CETRAM no va a ser operado por la empresa concesionaria. Parece ser que sí se van a encargar de su mantenimiento según lo que hemos leído y algunos... ...con alguna autoridad, pero no está muy claro realmente cuánto cuesta la operación de eso. ¿Quién lo va a operar después? Porque claro, el gobierno de la ciudad va a recibir 7.8% de la utilidad que venga por concepto de rentas de ese edificio. Pero lo que nunca queda muy claro es que, por cierto, pues es poco para el que aporta el... No sabemos realmente si es poco o mucho o qué es, porque no se ha establecido claramente qué es lo que va a pasar. Eso en cuanto a las cuentas. Y por otro lado, pues la verdad sí resulta totalmente absurdo que en esa zona tan conflictiva se construyan 49 niveles de oficinas con 2.000 cajones de estacionamiento. Es que eso es un absurdo. Es absurda la Torre Bancomer también, porque ya no se puede transitar cuando uno va de reforma hacia el CETRAM. Ya esa lateral, que antes era una lateral permeable, pues está totalmente obstaculizada. Agréguenle a eso, pues 2.000 coches más de estacionamiento de esa torre. Eso es el punto de vista de la calidad de vida. Y por otro lado, pues está el tema que no sabemos cómo impactará el tema en el bosque de Chapultepec, porque en realidad, al parecer, eso algunos vecinos lo alejan. Yo no lo sé, es cierto que era parte del bosque y que mucha gente dice que se va a tapar la vista del castillo. Yo creo que eso, bueno, yo la verdad no estoy tan segura, porque si fuera una propiedad privada ahí, la gente tendría derecho a desplontar. Pero sí me parece absurdo que el gobierno en la ciudad comprometa de esa forma los recursos de la ciudad. O sea, recursos me refiero a espacio de suelo y aceptando 2.000 cajones de estacionamiento, que es un caos. Correcto. Entonces, finalmente tenemos muchas cosas pendientes, información, creo que esto es lo más importante. Y por supuesto, pues en manos de quién va a quedar, así como usted lo estaba comentando en esta tarde, abogada Maita de las Rivas. Ahora, otra de las cosas, habían comentado que se iban a acercar al jefe de gobierno para emitir la convocatoria del plebiscito. ¿Esto ya lo llevaron a cabo? Mire, nosotros no hemos solicitado, yo tengo entendido que sí, que ya se publicó, nosotros no hemos estado participando en ello. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente jurídico, pues no tendría por qué hacerse un plebiscito. Yo, la verdad, soy muy temerosa de las consultas sociales, yo no creo que este tipo de obras, yo pienso que esta obra más bien debería de suspenderse y transparentar, transparentar la información. Y que vecinos enterados podamos asistir a reuniones con el gobierno y que nos muestren cuántos metros cuadrados va a ser del CETRAM, cuánto les costaría esa obra en los normales y cuánto cuesta lo que están regalando prácticamente. O sea, es que ahí la diferencia es en el nombre, ¿no? O sea, ¿por qué tienen tanto miedo de mostrar los números? Por supuesto, yo cancelaría los 2.000 cajones de sufrimiento, Rubén. O sea, yo les dejaría, no sé, 50 cajones. Es que meter 2.000 cajones me parece un absurdo. Quieren hacer el CETRAM para resolver un problema de movilidad, pero al mismo tiempo están provocando eso. Y por otro lado, fíjate que platicando con Roberto Rémez, el director de la Autoridad del Espacio Público, antes de que fuera director, hablando de esto, el CETRAM, él tiene una teoría muy buena en relación a la operación de los CETRAM. Entonces, la operación normalmente es la, o sea, aunque tú hagas un CETRAM muy eficiente físicamente, una construcción muy bien hecha, muy eficiente, la problemática se viene después en la operación. Deberían de entrevistarlo para que les explique cómo, qué problemática va a tener. Entonces, imagínate, porque lo estuvimos platicando un día nosotros, imagínate que vamos a regalar un uso de suelo para 49 niveles en frente del Castillo Chapultete. ¿Qué eso cuesta? Bueno, ¿por qué? Porque los usos de suelo, los predios cuestan en función a lo que tú puedes desplantar. No es lo mismo que tú puedas desplantar tres niveles a 49. Entonces, vamos a arreglar, a lo mejor para hacer una obra, para que nos paguen con una obra que ellos no van a operar y que va a ser totalmente ineficiente. O sea, que va a ser ahí un cuello de botella aunado a los 2.000 cajones de estacionamiento. Yo no creo que este tipo de decisiones se puedan tomar por una ciudadanía en un plebiscito. ¿Por qué? Porque la ciudadanía no está informada. Imagínate que los políticos hacen su grilla, ¿no? Y la ciudadanía vota que sí. Sí, que sea el CETRAP. Imagínate, o sea, este absurdo se va a hacer porque votaron que sí. Pero la gente no sabe, no está informada. O sea, a mí lo que no me gusta los plebiscitos es que los políticos lo pueden tomar como botín y van amarrando a la gente, pues, como... Y ahí tenemos un ejemplo claro de lo que pasó en Inglaterra. De acuerdo, de acuerdo. O sea, yo no creo necesariamente que en temas tan técnicos, en temas que se trate de hacer una valoración de un análisis de valor y un análisis de operatividad se consulte a la ciudadanía así abiertamente, pues, si no estamos eligiendo... No, imagínate que voten que sí porque los políticos agarran y convencionan a ciudadanos... No, que el CETRAP, que le hagan muy buena campaña, que se necesite y la gente diga, no, pues sí, sí, se necesita un CETRAP, es que... Pues sí, pero no te van a ir a cambio de qué. Luego ya a veces como los plebiscitos, como los manipulan. Yo no estaría tan segura. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es parar esta obra y traspararla como es debido y que haya un análisis serio, ¿no?, de qué es lo que está pasando, cuánto cuesta y cuánto están ganando. Y una de las cosas que ya nos han comentado algunos políticos es que los TRAMs han funcionado en algunos otros lugares y definitivamente creo que aquí el punto de vista que usted nos está transmitiendo a los radioescuchas, pues es que simplemente se busque otro tipo, otra alternativa, que no sea esta clase de infraestructura que quieren planear, ¿no? Pues sí, sobre todo no esta clase de pagos. Yo no tengo nada en contra de las asociaciones públicas y privadas, pero es siempre y cuando haya una equidad de ganar-ganar. No ganas tú en detrimento de la ciudad, porque aquí podríamos ver a la ciudad como un ente privado que nos representa a todos nosotros, ¿sí? ¿Y quién está saliendo ganando? Pues evidentemente, digo, a nuestro parecer, así visto desde fuera, pues está saliendo ganando el concesionario. Correcto. ¿No? Entonces eso yo creo que es muy importante. Aparte, ¿cuánto cuesta un CETRAN, Rubén? ¿Cuánto costaría hacerlo? El gobierno de la ciudad no puede pedir un préstamo para hacerlo eficientemente. O sea, que a cambio, ok, si deciden dar a cambio un uso de suelo de 49 niveles, obviamente quitando el transporte de asociamiento, nada más que transparenten las cuentas, porque aquí a mí me parece que hay cuentas chinas. A mí no más a ojo de buen cubero te digo que no da. Ni que estuvieran construyendo el Palacio de Buckingham. Sí, claro, claro. Los concesionarios, ¿estás de acuerdo? De acuerdo, totalmente. Ahora, abogada, ustedes tienen planeado, digo, generalmente o desgraciadamente, el hecho es que las unidades, pues la única manera en que a veces reaccionan o es a través de alguna movilización, a través de organizarnos perfectamente bien los ciudadanos. ¿Ustedes tienen planeado hacer algo así o...? Sí, fíjense que vamos a tener que hacer otra vez lo que pasó con el Corredor Chapultepec. Digo, la verdad es que es una pena, porque yo, el Corredor Chapultepec, sí creo que se debe intervenir, nada más que, pues no precisamente haciendo un centro comercial en un segundo piso, ¿no? Y si el problema es de fondeo de recursos, yo creo que hay otra forma en que la ciudad puede hacer. Digo, si nosotros vamos a una zona y nos dicen, pues que no tenemos dinero, pues entonces, bueno, pues entonces hay que hacerlo de otra manera. Claro, claro. Definitivamente yo creo que sí, y vamos a tener que movilizarnos de nuevo, pues para ver, ¿verdad? Para que nos saquen las cosas. A ver, ¿quieren hacer esto? Pues háganlo público, no puede ser así, ¿no? Claro, por supuesto. Abogada, pues ya conocimos su punto de vista. ¿Quiere usted agregar algo más en esta entrevista que amablemente nos ha brindado? Pues no, Rubén, nada más sería muy interesante que investiguen el tema de la operación de los CETRAM. Que hay CETRAM que no sirven para nada. Ahora, es más, platiquen con Roberto Remes, porque él me lo explicó de una manera muy simple. Yo creo que sería muy interesante que ustedes averiguaran, porque solo falta que además de un predio de 49 niveles, se haga un CETRAM muy bonito que no sirva para nada, porque los camiones no entran, porque van afuera, porque van afuera. O sea, son un montón de cosas que hay que prevenir y que esta empresa, porque a nosotros nos lo dijeron, esta empresa no se va a hacer cargo de la operación. Híjole. Sí, efectivamente, así como dices, lo hacen y al rato que lo opere a ver quién, que no va a ser exactamente lo mismo. Creo que esa falta de operación, fíjate, lo más irónico de esto es que no se hacen cargo de la operación, porque el gobierno de la ciudad lo prohíbe. Híjole. Pues quedan, están muchas cosas pequeñas. Una vez estuvimos en alguna red, no porque ellos no se pudieran acercar, sino porque lo que sí creo que se hacen cargo del mantenimiento, o sea, pues de tenerlo limpio, iluminado, reparado, pero de la operación es otra cosa. Pues cualquier movilización, recuerde que estamos a sus órdenes aquí en el punto crítico en el periódico para estar al pendiente y darle seguimiento, que no se hagan las cosas, como siempre, a la mexicana, ¿no? Pues sí. Muchas gracias, abogada Maite de las Rivas, presidente de la Frente Vecina, Voz de Polanco. Que tenga usted un muy buen día. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos aquí en el punto crítico con este tema del CETRAM Chapultepec. Como usted puede notar, no es un tema menor, es un tema al que le debemos de poner mucha, mucha importancia. Llegó el momento de una pausa, regresamos de manera inmediata al punto crítico. Síganos, arroba el punto crítico. Sigue escuchando el punto crítico.